Hola, bienvenidos al curso Criterios e Indicadores de Sustentabilidad. En esta ocasión les voy a platicar de manera más detallada de lo que se va a tratar este curso. Bueno, para empezar, el objetivo general que tenemos es que ustedes analicen, comprendan y expliquen la utilidad de los indicadores de sustentabilidad en la medición y evaluación del desempeño de una organización para alcanzar el logro de su misión de sustentabilidad. Vamos a tener para lograr el objetivo general, varios objetivos específicos, pues como comprender qué es un indicador, su importancia, alcance e implicaciones dentro de cada dimensión de la sustentabilidad, analizar el concepto de responsabilidad social corporativa y cómo se relaciona con el desarrollo sustentable y para eso también vamos a estudiar una situación no real y un caso práctico real de organizaciones que miden sus indicadores de sustentabilidad. A manera de introducción les adelanto que empezaremos pues definiendo para qué sirven dichos indicadores de sustentabilidad. Aquí podemos ver que estos son los parámetros que nos van a permitir la distancia a la que se encuentra una determinada sociedad, región, empresa u organización, por decir algunas, de un desarrollo que pudiera considerarse como sustentable. Qué tan lejos o qué tan cerca estamos y las respuestas a esas mediciones son las que nos van a permitir evaluar si la organización se dirige hacia el desarrollo sustentable que quiere lograr o si requiere hacer cambios sobre la marcha en sus políticas y procedimientos. El curso se conforma por siete semanas, son seis unidades, prácticamente una unidad semanal, salvo la unidad tres que nos va a tomar dos semanas. La primera semana tenemos la unidad uno, que es indicadores de sustentabilidad y su importancia. En todas las unidades van a estar conformadas por tres actividades. En esta ocasión la uno, pues podemos ver acá que vamos a empezar por un foro para compartir conocimientos previos. Después tendrán que elaborar un resumen y por último vamos a tener un foro de resultados. Todo acerca del tema de cómo se titula la unidad didáctica uno. En la semana dos, de igual forma, esta se llama indicadores de sustentabilidad en México y de igual manera vamos a tener tres actividades como en todas, un foro de discusión, después un resumen y para terminar un examen de la unidad uno y dos. Acá en la última columna pueden ver la ponderación, que es el valor que tienen o cada actividad que van a realizar. La unidad tres se denomina clasificación de los indicadores de sustentabilidad. Empezaremos también por un foro, después tendrán que elaborar un mapa conceptual para explicar parte de esa clasificación y por último un foro de resultados. En la segunda columna pueden ver ahí a manera más detallada, pues de qué se va a tratar cada actividad. En la semana cuatro seguimos con la unidad tres para seguir explicando la clasificación de los indicadores de sustentabilidad. Van a hacer otro mapa conceptual y tendremos un examen para evaluar esta unidad que vamos a ver en dos semanas. Posteriormente, la unidad cuatro, en la semana cinco, que se titula Responsabilidad Social Corporativa, para explicar mediante un foro que definan de acuerdo a su criterio qué es este concepto y cómo se relaciona con la sustentabilidad. Tendrán que hacer una exposición y compartirla con sus compañeros. En la unidad cinco, que se titula Responsabilidad Social Corporativa en México, vamos a empezar analizando una situación no real que les voy a plantear y van a elaborar un resumen al respecto. Después harán una exposición sobre el origen y evaluación de este concepto que es la responsabilidad social corporativa en México y por último la van a compartir mediante un foro y van a retroalimentar a dos compañeros. Por último, tenemos la semana siete, la unidad seis, llamada Responsabilidad Social Corporativa y Sustentabilidad. Empezaremos porque ustedes elaboran un resumen para investigar el caso, van a compartir el caso de una organización que les haya llamado la atención, que mide sus indicadores de sustentabilidad, harán uso de todos los recursos que tengan a la mano. Hay mucha información al respecto actualizada, muchas empresas que abiertamente van a conocer sus reportes de indicadores de sustentabilidad, así que van a tomar el que les parezca más interesante y vamos a platicar al respecto, ya con todos los conocimientos que hayamos tenido hasta este momento, de qué son los indicadores, cómo se clasifican, cómo se miden, para qué sirven, qué nos reflejan. Después vamos a tener un examen global, conformado por varios tipos de preguntas para evaluar todos los temas del curso, a ver qué tal se comprendieron, qué tal nos explicamos. Y por último van a realizar un ensayo de todos los temas también del curso, que van a incluir su opinión personal sobre la utilidad de los indicadores de sustentabilidad para la medición y evaluación de las organizaciones en el logro de llegar a sus escenarios de sustentabilidad que hayan deseado. Bueno, las instrucciones del curso, pues es estudiar todo el material que se les va a proporcionar, va a estar en la plataforma disponible ahí para ustedes, hay que seguir todas las indicaciones, trate de ser precisa y clara y también corta en las indicaciones que les estoy poniendo en la plataforma, y por último cumplir con la entrega de todos los productos solicitados en la plataforma. Esos productos se tienen que entregar de manera semanal, la semana abarca de lunes a domingo, entonces hay que estar muy pendientes de que no se nos pase y cumplir con las actividades ahí solicitadas. Cualquier duda, inquietud, sugerencia que tengan, alguna pregunta, no duden en contactarme, puede ser a través de la plataforma o mediante mi correo. Yo voy a ser su asesora en línea para este semestre. Mi nombre es Alma Mónica Ojeda Avilés y aquí les pongo mi correo, monica.ojeda.unison.mx En la plataforma pueden ver el programa este que les acabo de resumir en esta presentación. Está en PDF, ahí pueden verlo un poco todavía más extenso de lo que les acabo de presentar aquí. Y pues por mi parte es todo. Bienvenidos al curso y muchísimo éxito. Hasta luego. ¡Gracias!